Esta es la explosión controlada que realizó la unidad antiexplosivos de la policía en la ciudadela La Garzota, norte de Guayaquil. Según la versión de los agentes, antes de las dos de la madrugada de este miércoles, dos sujetos caminaron por el lugar y lanzaron dos tacos pequeños de dinamita. Uno de ellos explotó en la vivienda y el otro fue detonado por la policía. Los moradores describen los momentos de pánico que vivieron. ¿Usted escuchó la explosión? En Gita, las dos. La primera fue bien fuerte, que tumbó todita esa puerta hasta adentro, los vidrios, los espejos, todas esas cosas. ¿Qué pensaban ustedes? De todo, de todo ya. Según las primeras investigaciones de la policía, se trata de un artefacto mortal, sin embargo no hay víctimas, pues a la hora de la explosión, todos estaban durmiendo. En el momento de la explosión en la casa había seis personas, entre ellas una mujer de 71 años, quienes afortunadamente no presentan alguna lesión. Sin embargo, la dueña de la casa prefirió no hablar del tema. La primera explosión dejó un orificio de unos 50 centímetros de diámetro y también se dañaron las puertas principales de la vivienda. El general Víctor Arauz, jefe zonal de la policía, recalca que los dueños de la casa no han recibido amenazas de muerte. Pero conversando en este caso con el propietario del domicilio, es una persona que se dedica a un negocio de venta, de compra y venta de repuestos automotrices, no tiene ningún perfil que haga nosotros presumir que su integridad podría correr peligro. Presumimos tal vez alguna confusión. El informe policial también determinó que las dinamitas son artesanales. Tras la explosión que se escuchó a diez cuadras a la redonda, llegaron tres unidades especiales. Todavía no hay pistas de los autores de este ataque.